¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí TheSaventillo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Y en el vídeo como están viendo en el título vamos a ver cuándo sale la Brawl Talk O al menos un rumor de que va a salir pues pronto, ¿vale? Muchos están desesperados por que salga esta Brawl Talk y con ella la nueva actualización Y no paran de preguntarme cuándo va a salir, ¿vale? Y tengo que decir que aún no se sabe nada al 100% Eso que quede claro que lo que vamos a hablar hoy son rumores más bien Y cosas que, bueno, entre comillas, pues sí es verdad que estas personas que hacen los rumores Pues confirman muchas cosas, pero vamos a hablar más o menos de rumores Para que se pongan a la idea No hay nada confirmado, pero ya que me piden tanto pues que hable de cuándo saldrá la nueva Brawl Talk Pues aquí lo traigo, ¿vale? Bueno, decir que estas personas de las que han surgido los rumores Muchas me la han pasado ustedes mismos Me han pasado esto y me han dicho pues que son gente de fiar Que ellos mismos han filtrado cosas como el señor P Que son también los que han buscado en el código Pues los movimientos del nuevo Brawler y demás Que ya hemos hablado en el canal, ¿vale? Y que por ahí están los movimientos en YouTube para el que quiera buscarlos Y pues otras muchas cosas que han salido filtrando, ¿vale? Todos estas personas que dicen que la Brawl Talk va a salir pronto Y bueno, ¿cuándo dicen que va a salir la Brawl Talk? Pues según estas fuentes dicen que saldrá este sábado 7 de marzo, ¿vale? Este sábado según ellos tendremos la Brawl Talk ya en el canal de Brawl Stars Claramente, ¿vale? Vamos a ver si esto se cumple o no Porque la verdad pues que estaría bastante bien que saliera ya Pero la verdad que yo no lo creo, ¿vale? Yo no creo que salga al 100% esta fecha Sino que saldrá más bien la semana que viene Pero bueno, si ellos dicen que va a salir el sábado 7 Pues perfecto Por cierto, ustedes estarán viendo esto un día anterior, ¿vale? Ustedes estarán viendo esto el viernes 6 Pero yo esto lo he grabado bastante antes Así que si es verdad que sale el día 7, ¿vale? Pues ustedes estén atentos al día que estén viendo este vídeo Porque seguramente entonces Brawl Stars dejará alguna noticia sobre esto O alguna notificación en su canal o en sus redes sociales Así que estén muy atentos Porque si es verdad pues seguramente hoy sabremos algo Cuando ustedes estén viendo este vídeo, ¿vale? Y bueno, esto quiere decir que esté confirmadísimo Que estas personas pues que ya hayan filtrado otras cosas Digan que la Brawl Tal sale este día 7 Pues no, ¿vale? Si es verdad que ya han filtrado otras fechas De cuando sale otra actualización y demás Porque las han encontrado por ahí y todo eso Pero si es verdad que ahora mismo no se encuentra nada en el código del juego, ¿vale? Así que es muy difícil acertarlo A no ser que tengan ahí pues a alguien directamente que se lo diga Que trabaje en Supercell Algo que es muy poco probable Pero bueno, no, no está nada confirmado Y es más, Brawl Stars no ha dicho nada, ¿vale? Está más callado y que, vamos Es imposible estar más callado que lo de Supercell ahora mismo No sé por qué pues no han dicho nada en semanas Si es verdad que han puesto la típica notificación Pero como si no se viniera nada grande, ¿vale? Nada tocho o alguna actualización Con lo cual no sabemos absolutamente nada Es la actualización que menos se sabe de todas Creo yo, ¿vale? Que en la que menos hemos tenido información los youtubers Y las personas en sí que trabajan con Brawl Stars Así que bueno Pero si es verdad que suelen sacar, ¿vale? Tengo que decir que si es verdad que la fecha encajaría bastante Ya que saben que la Brawl Talk suele salir un fin de semana El día 7 pues es un sábado Así que entraría muy bien en esas características Pero la verdad que nunca lo suelen sacar a principios de un mes Sino más bien a mediados o a finales Así que no sé También tengo que decir pues que en febrero no sacaron actualización Así que si es verdad que podrían coger y adelantarlo un poquito Ya que el mes pasado no tuvimos actualización Pero algo que me extrañaría bastante Ya que han dicho pues que quieren alargarla un poco Para meter mejor contenido, ¿vale? Y bueno En mi opinión gente Pues no saldrá este día 7 A lo mejor me equivoco Y sí que sale, ¿vale? Pero en mi opinión saldrá para el 14, ¿vale? O como muy tarde Para el 21 Que es lo menos probable Pero bueno Lo más probable para mí es que salga el día 14 Que es otro sábado también La Brawl Talk, ¿vale? Y luego ya entre semana tendríamos los sneak peeks Como siempre Y luego ya a mitad de semana Sobre el 19 O el 18 Del 18 al 20 vamos a decir Tendríamos esa nueva actualización Ya que por ejemplo El 15, 16 y 17 tendríamos Los sneak peeks que nos vayan dando Pues los de Brawl Stars Que recuerden que lo tendrán aquí en el canal Ya que ahora pues formamos parte de Brawl Stars, ¿vale? Y bueno gente Simplemente quería subirles este vídeo Para dar toda esta información Ya que muchos me han estado preguntando Y si es verdad que están estos rumores por ahí De que va a salir este día sábado 7, ¿vale? Así que ya solamente falta esperar A ver si es verdad que sale Y bueno, sé que es bastante corto el vídeo de hoy No pasa nada Les compensaré para mañana Bueno, si mañana sale a Brawl Talk Pues no lo creo Porque les subiré la Brawl Talk en español Pero bueno Ya me entienden Y nada más Espero que les haya encantado el vídeo de hoy Si es así Revienten el botón de like Suscríbanse para más Y lo comparten Saludos Que salga muchísimo Espero que muchísimo Y... Nos vemos por el próximo vídeo Gente Chao ¡Suscríbanse para más smashedores! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.